¡Bravo! ¡Qué chido estar contigo! ¡Qué chido estar aquí! ¡Qué chido es conocerte y darte algo de mí! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido es encontrarte! ¡Qué chido es tu mirar! ¡Qué chido es escucharte y hablar con la verdad! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido cuando estamos en la casa! ¡Qué chido cuando hacemos el amor! ¡Qué chido es encontrarme con tu alma! ¡Qué chido! ¡Qué chido con tu corazón! ¡Qué chido! ¡Qué chido platicarte de mi vida! ¡Qué chido yo también te escucho a ti! ¡Qué chido ver el sol de cada día! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido aprender de ti! ¡Qué chido aprender de ti! ¡Qué chido! ¡Qué chido es la mañana! ¡Qué chido es despertar! ¡Qué chido! ¡Qué chido está la vida! ¡Qué chido es respirar! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Al final! ¡Y soñar! ¡Qué chido! ¡Qué chido cuando estamos en la casa! ¡Qué chido cuando hacemos el amor! ¡Qué chido es encontrarme con tu alma! Y hablar con tu corazón Qué chido platicarte de mi vida Qué chido yo también te escucho a ti Qué chido es ver el sol de cada día Compartir y aprender de ti De ti Porque al nacer, porque al crecer, porque al morir todo es vivir No pienses más, no hay marcha atrás Puedes correr, volar, reír, soñar Sin pretensión, con decisión, vocación Llegar al punto en tu interior Pa' comprender, para entender Esas preguntas de tu corazón Poder amar, tolerar, aceptar Aprender a perdonar Con alguien estar, hacer el amor Sentirte vulnerable, despertar tu pasión La noche vivir, las netas decir Por los que ahora extrañas y te esperan por ti Bailar, cantar, soñar, reír, llorar Alguna huella en esta vida a dejar Qué chido escribir, qué chido es respirar Una canción, tener un buen libro a leer Pintar, escribir, un buen amigo tener Por ti, por mí, por todos los demás Qué chido es compartir, qué chido es respirar Subir, bajar, el alma a desnudar Volver a nacer, volver a encontrar Música Bailar, cantar, soñar, reír, llorar Aplausos ¡Ah!